Pablo Gastón Muñoz, como siempre, para la visa deportiva y la amabilidad para un medio deportivo local. Bueno, hoy vamos a hablar de televisores e impresoras, contamos un poco, vamos mostrando y el servicio que brindan en cuanto a esta tecnología informática en Ferratuismo. Hola Manuel, ¿cómo estás? Sí, bueno, comentarte un poquito que estamos teniendo muy buenas promociones en los que son televisores Smart, en diferentes marcas, tanto lo que es TCL como lo que es RCA. Han habido ingresos nuevos, tenemos TCL hasta 65 pulgadas en este momento, en disponibilidad inmediata, así que estamos moviendo un poco esa mercadería para esta época del año. ¿Tengo el precio? ¿Cómo viene? No, venimos muy bien, estamos súper competitivos en lo que es el mercado y sobre todo teniendo muy buenas promociones con lo que son tarjetas bancarias, así que eso nos está dando una mano bastante grande. Mauricio, si te parece, vamos mostrando el más grande acá. Sí, por supuesto, acá tenemos exhibido en el local de San Martín, el 244, todos los modelos que tenemos disponibles, por ejemplo, este es el nuevo TCL de 65 pulgadas, 4K, es un modelito nuevo que está andando muy bien en lo que es el mercado de los Android TV. Es una buena inversión, para ver un lindo partido de fútbol o de básquetbol, por ejemplo. Seguro que sí, para ver, para relajarse un poquito y ver tele, yo creo que está bueno poder adquirir alguno de estos productos que te dan una calidad de imagen muy buena. ¿Y nuevos ingresos para impresoras también? Sí, también, también estamos con el ingreso de impresora, que hubo un momento de faltante y hoy estamos con una muy buena variedad. Ha ingresado todo lo que es la línea Brother, tanto la línea con Wi-Fi como la línea sin Wi-Fi. Estamos con la línea Epson, línea Canon, línea HP y la línea Pantum, tanto en gran formato como en lo que es de uso hogareño, que las tenemos de este lado, así que hoy por hoy tenemos una disponibilidad muy buena de todos los modelos de impresoras que hay en el mercado. Con conectividad Wi-Fi, como figura en la imagen, ¿no? Así es, tenemos diferente de los dos modelos, tanto con Wi-Fi como sin Wi-Fi, dependiendo la utilidad y el precio al que quieran acercarse. Así que la verdad que tenemos todos los modelos que hay en el mercado prácticamente, hoy disponibles acá en Ferra de Insumos. Horarios de atención y dirección de acá, de esta sucursal. Horarios de atención de lunes a viernes, de 9 a 13, de 16 a 21 y los sábados de 9 a 13. Mismo horario en los dos locales, Avenida Libertad 188 y Avenida San Martín 1244. Pablo Gastón, gracias, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes por estar. Gracias.